Yamandú, hay un tema que tiene que ver con la identidad del club, es decir, que excede lo meramente deportivo y es el proyecto que vos tenés en mente de anexar al Estadio de Juventud de las Piedras un shopping. ¿En qué consiste ese proyecto? ¿Cuándo va a estar pronto? Ese proyecto comenzó a gestarse cuando ascendimos en el 2012. En mayo del 2012 ascendimos, nuestro objetivo era jugar en primera, invertimos para que el Estadio estuviera apto para jugar en primera e inmediatamente poder traer a Peñarol Nacional. Entonces necesitamos terminar una tribuna, por lo menos una tribuna grande, para tener una capacidad cercana a 10.000 personas y poder traer a los equipos de mayor convocatoria. Fue ahí que comenzamos a diseñar un proyecto de inversión en el Estadio que permitiera terminar esa tribuna y necesitamos unos 2 millones de dólares. En un club que la venía carreteando, cubriendo el presupuesto con plata extra fútbol, no sobraba plata para invertir. Entonces vinimos a buscar socios, dibujamos el proyecto de centro comercial y club y estadio y entonces conseguimos el mejor socio posible. Mario Garbarino hace una inversión junto con el Club Juventud, que va a ser superior a los 44 millones de dólares. 40 millones de dólares en el shopping, un shopping con 100 locales comerciales, 1000 trabajadores, pegado al estadio. Entonces esa inversión, esa sociedad anónima, nos da 2 millones de dólares para terminar el estadio y 2 millones de dólares al municipio para mejorar lo que es las piedras. Es decir que le sirve a las tres partes, al municipio, al club y al capitalista, que en este caso es Garbarino, del Punta Carreta York. Y de la mejor manera posible. Primero, que es un club de fútbol del interior, un club de fútbol que lidera un proceso innovador de inversión de esta característica. Resuelve su tema deportivo y locativo con un objetivo de traer a los equipos que más convocan gente en Uruguay para traer un espectáculo a las piedras sin antecedentes. Segundo, no son fondos públicos. No disponemos, no le pedimos al intendente Marcos Carámbula, presidente de honor de nuestra institución, que resuelva con los fondos de Doña María el estadio para la juventud. Que podría ser posible, las intendencias del interior lo hacen y está bien que lo hagan, porque llevan un espectáculo a Cerro Largo, a Tacuarembó, a diferentes localidades, llevan un espectáculo de primera. Está bien que se haga, pero nosotros preferimos ir por otro camino. Salimos nosotros a dibujar ese proyecto y a conseguir inversores que no solamente aporten al patrimonio público, sino que aporten un antes y un después a una ciudad tan importante como Las Piedras. En el 2016, en diciembre del 2016, se va a inaugurar el shopping con estadio, el estadio con shopping. Van a haber mil nuevos puestos de trabajo y va a haber un antes y un después en una ciudad que tiene un patrimonio histórico muy fuerte. En el pleno sitio de la Batalla de las Piedras va a haber un centro comercial, social, cultural y deportivo que va a cambiar definitivamente los rumbos, no solamente de esta ciudad, sino también del interior del país. Entonces, estas cosas nos llenan de orgullo porque se logra a través de una institución, como te decía, un club humilde, un club pujante, innovador, que apunta a un lugar distinto, a posicionarse de una forma distinta, no solamente en el ambiente territorial, sino también en el fútbol, con conceptos distintos. Que la familia pueda venir al espectáculo del fútbol, que el espectáculo del fútbol tenga complementos que haga que cada día más gente, más familia, venga al espectáculo que tanto nos convoque.